¿Qué es eso? 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 Contra los que no tienen calor Contra los que no tienen calor ¿Cómo lo hicieron? No, pues eso traen una gabardina de esas de... para sudar parece ¿Te parece la basta de electro? ¿Qué es eso? ¿Te parece la basta de electro? La independencia ahora sigue Los intendentes Este... Corre Por dos, por dos, por dos Por tres, por tres, por tres A esta parte Toca rápido acá Toca si llego Ahí... Si, me llego el vato Casi lo meto sin saber ni que Cambia de frente Espere, espere, ¿eh? ¡Eso! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy libre! ¡Yeah, I'm good! ¡No! ¡Eso! ¡Esta, esta, esta! ¡Ahí voy! ¡Pégale! ¡Vasiona un plenito! ¡Eh, eh! ¡Me golpearon! ¡Tienen por todos! Tienen por todos Ahí está, ahí está Qué pedazo de jugada Hasta no guardas el cheque Dejaros que lo metan, no? Pues no Es que no lo metan Antes de que se cayeran ¡Ay! ¿Por qué no tiras? ¿Pero qué? ¡Semi! ¡Estoy abierto! ¿Pero por qué ellos le dan puntos cuando no hacen nada? ¡Rápido! ¡Tira! ¡Ah! Putón ¡Rick, llegate! ¡Viene ahí! Vida Van hacia abajo ¡Que? ¿Que? Qués pedo Que baja! Te la bajo Ah, no te lo pasaste bien Beysada ¡Eh! He, je, 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 je! ¡Eh! Un plazo Yii pensé que le iba a agarrar a nada a tu tiro tu tiro tu tiro pasado ya se acabó el primer tiempo qué rápido así es y van llanos Y van Llanos Que tonto, asi me vas a poner Jejeje Ya se Que se equivoquen Ah no Y van Montes No Por Llanos Por Llanos Que tonto Chúzala Que camino Así se hace No 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 se va Que? Hay un penal Que es eso? De cual no cae Jeje El tal que vende cacahuates Esos golpes Esos golpes que da la vida Tenemos un por 12 Rápido Estoy aquí Es que hace regates Y no se burla nadie Y le da puntos Dame, dame, dame Pues no la tengo Y darte una calmata Tira la larga A la área Vamos a perderla? De ahí fue por el penal Así es Hola Acá Acá Pásamela Pisa bandido Dame, dame, dame Nooo No, no la tengo Ay active el tiro No es que Nomás la estoy piquetando ahí Fuera en él Toca, toca Ay el rapidón ese Tira 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 Ya vi Tira Ya tapo Ándale Eso Bien, bien, bien Estamos empatados, no? Si Si Tira Si No No Ay Casi Casi No Falta fatiga No hombre No hombre Ay Otra vez Nada, 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 agarra al portero Vaya, vaya, vaya Píguele Píguele Ah, me la he quitado Quedan 10 segundos Muantale, muantale, muantale Píguele ¡Eso! Vaya En el último minuto ¿Si ganamos? En el último segundo ¿Pero si contó como gane? Yo diría que sí, debería de No nos ocupe ¿Si no? No sé ¿Cuándo dices estadísticos? Partido Ah, sí, 6-5 6-5 No mames Ya me lo he espantado No 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 No